Buenos días, mi nombre es Esther Judit Benavides, yo soy la docente de apoyo pedagógico en la institución educativa Campo Valdés, hago parte del programa UAI, Unidad de Atención Integral de la Secretaría de Educación de Medellín y acompaño todos los procesos de transformación, inclusión educativa en esta institución. Llevo ya tres años en un colegio acompañando pues todo el proceso de inclusión, estudiantes en situación de enfermedad con el programa Retos para Gigantes. En compañía de CONFENALCO hemos logrado que no haya deserción escolar sino más bien un proceso educativo que le permita desde su casa continuar y fortalecer sus procesos académicos. Una situación muy significativa para nosotros como comunidad porque un problema grave que teníamos antes de eso era precisamente los estudiantes que ni presentaban necesidades especiales sino que eran por enfermedades, se iban largos lapsos de tiempo para la casa, quedaban aislados, no había quien nos acompañara, no tenían posibilidades de resolver talleres pues porque no tenían la orientación necesaria y con este programa de CONFENALCO espectacular, yo creo que es una salida muy muy apropiada y un aporte muy significativo para nosotros especialmente para la población que tiene ese tipo de necesidades. Con el caso del programa yo veo varias cosas ahí interesantes y es cuando hay compromiso de las personas que acompañamos a los niños, los que tenemos que proteger, los que tenemos que querer, en esa medida es que las cosas van funcionando. Cuando hay organizaciones, empresas, cuando hay adultos, cuando hay personas que trabajamos con los niños diciéndoles, miren, tenemos que buscar lo mejor para ellos y busquemos alternativos, es como las cosas van a funcionar. Mi mamá vio una noticia donde la Secretaría de Educación brindaba una ayuda a los niños que tenían una enfermedad y mi mamá fue al colegio y le contó a los profesores, los profesores comenzaron a ayudarle a mi mamá y mi mamá fue a la Secretaría y le dijo que CONFENALCO daba la ayuda. Yo me encuentro muy feliz con esta colaboración que me está haciendo CONFENALCO con la niña. Me pareció una excelente profesora porque me le colaboró mucho a Manuela, tanto en estudio como moralmente. Estupenda, es una persona hermosa. Todo hace parte de este proceso, no solamente Manuela, no solamente el colegio, no solamente yo. La familia es la parte fundamental y ese es el apoyo que... O sea, creo que es una colaboración entre todos, es un equipo y una corresponsabilidad de todas las partes. Es dar agradecimiento, agradecimiento por recibirnos, hacernos parte de ellos, de su familia, porque así nos acogen. La invitación entonces es que conozcan de todo lo que tiene CONFENALCO para ustedes, en especial Retos para Gigantes, que es una estrategia que brinda no solamente que los estudiantes ganen el colegio, sino como un granito de alegría. Y además de que no tienen ningún costo, es un beneficio que tienen como afiliados a la caja de compensación. Entonces, no, soy bienvenidos a todos los que quieran estar con nosotros. ¡Gracias!